Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Valkyrie de Aston Martin que debuta sobre la pista de Silverstone y bueno, como sabemos el Hypercar de la firma británica de Red Bull ha debutado en el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de este 2019 acompañando a la escudiría austríaca con su decoración y ahora a continuación hablaremos de aquello bueno, 5 años después de que Adrian Newey comenzara a diseñarlo, el Aston Martin Valkyrie ya es una realidad que se puede sentir ya en la pista bueno, el Hypercar que ha unido a Aston Martin con Red Bull Racing ha hecho su debut público y en el asfalto del circuito de Silverstone en plena fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 2019 Fórmula 1 y bueno, en las manos del piloto de prueba de Aston Martin Chris Goodwin los aficionados que han acudido a esta cita británica con el Gran Circo han podido ver y escuchar por primera vez el Hypercar híbrido de 1160 caballos de fuerza con su impresionante motor tipo B12 atmosférico de la marca Cosworth y bueno, aún sin buscar su límite pero viendo como la estilizada y aerodinámica carrocería llena de detalles toma curvas, toma las curvas más famosas de esta histórica pista británica y bueno, el Valkyrie se encuentra en la recta final de su desarrollo con meses de trabajo de simulación y modelado de la mano de los ingenieros de Aston Martin y Red Bull Advanced Technologies responsable de este ambicioso proyecto que nació del lápiz del diseñador del equipo austríaco Fórmula 1 el británico Adrian Newey esta primera toma de contacto real en pista es el fruto de todo este trabajo y bueno bueno, a la espera de que comiencen a entregar el último tramo 2019 las primeras unidades de las 150 en total que se van a fabricar ya están todas vendidas y se espera que esta sea la primera muchas apariciones de un modelo que ha abierto la nueva generación de Hypercars que incluso llegará a competir el EMAS a partir de 2021 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao